buenos días niños y niñas estamos nuestra clase de lenguaje en nuestra clase número 43 en donde vamos a trabajar nuestra lectura complementaria la cual debíamos trabajar en marzo y debido a toda la contingencia cierto y el estado de emergencia que tiene se decretó en santiago no pudimos evaluarla entonces la vamos a retomar como se explicó en el comunicado que se envió la semana pasada vamos a retomar entonces este libro para poder evaluar nuestra y profundizar nuestra comprensión hoy día la clase tiene que es de cierre así que revisamos sus respuestas el trabajo que la mí les había dado hace ya bastante tiempo y lo retomamos hoy día lo revisamos hoy día para poder hacer nuestra evaluación el día miércoles les presento entonces recuerde que mientras los profesores estamos presentando el chat debe quedar en pausa ya chicos entonces para profundizar nuestra comprensión cierto vamos a trabajar como les decía nuestra lectura complementaria como explicar a tus papás el libro que debíamos leer para marzo cierto 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 y que por todas las circunstancias no pudimos evaluar y lo retomamos para hoy para poder trabajar entonces nuestra comprensión ya el libro que tenían que trabajar es cómo domesticar a tus papás del autor mauricio paredes lucas es el personaje principal cierto es un niño muy travieso que cuenta una serie de situaciones de su entorno él va contando nos va narrando diversas historias que van ocurriendo en su casa en su colegio con su tía con su tía con su tío con su papá con sus amigos ya los protagonistas también son su familia entonces sus vecinos y amigos y él con humor y con inocencia entonces va describiendo todas estas situaciones a sus padres y la idea de él es tratar de domesticarlo y hablábamos recuerdo que cuando hablamos en esta clase hablábamos que domesticarlo tenía que ver con cómo amaestrar cierto a un animal cuando cuando está el domador por ejemplo de un león cierto tiene que enseñarle cierta cierta forma nueva forma cierto para que este león no lo ataque entonces trasladándolo a eso lucas quería que sus papás fueran como él quería cierto en este libro se trabaja en diversos temas ya yo destaque convivencia esperemos recuerden que debemos ser puntuales porque cuando la mis presenta no puede aceptar ya como les decía entonces este libro destaca bastantes temas dentro de ello está la convivencia convivencia la paz y la ciudadanía el amor la familia y la sexualidad de él a mí destacó unas imágenes que tienen que ver con una convivencia con el respeto cierto porque hay unos funcionarios de esa oficina comienzan a burlarse del nombre del papá de lucas ya la idea es que y a través de la historia cierto vamos comprendiendo que no es bueno burlarse de nadie ni de su aspecto físico cierto ni de su nombre ni de nada todos somos distintos y debemos respetarnos y también eso lo hemos trabajado cierto clase a clase y sobre todo en esta modalidad en donde estamos distantes y en donde los profesores estamos presentando y a veces nos aprovechamos de esta situación y empezamos a a burlarnos a reírnos a hacer bromas en el chat que no corresponden cierto y y debemos aprender entonces a convivir sobre todo en este periodo que ha sido complejo con el otro que somos todos distintos y desde eso tenemos que respetarnos ya para poder llevar una sana convivencia para que todo esté en armonía en paz cierto y seamos unos buenos ciudadanos también ya porque nos va a tocar encontrarnos con distintas personas a lo largo de nuestra vida y estar en distintas situaciones ya también habla del amor cierto del amor hacia la familia el amor hacia los animales también ahí la familia de lucas se conforma también con vive no solamente mamá y papá y hermanos sino que también están viviendo con un tío para que entendamos también que las familias son todas distintas y lo importante es que existe el amor cierto y también nos hablan de temas que van surgiendo a medida que va pasando la edad a lucas la profesora le dio una tarea que hacer y todos se espantaron en la familia por eso es que sale como ese fantasma porque él cuando daba hacía la pregunta era como que todos veían un fantasma porque se les hizo complejo explicarles y al final no le explicaron como correspondían entonces después cuando él da la respuesta todos se ríen de su respuesta que no era correcta ya entonces cierto es importante también que todos los temas y todas las dudas que tengamos que vayan teniendo ustedes que están creciendo puedan resolverlas dentro de su entorno dentro de su familia y que la mamá el papá la abuelita o el abuelito cierto puedan darle las respuestas correctas para enfrentar cualquier situación ya porque a veces buscamos respuestas en otros lugares que no sólo más adecuado y nos formamos una idea que no es la correcta ya entonces es súper importante y es muy normal que vayan surgiendo dudas de cualquier aspecto a medida que van creciendo lo importante es realizar esas preguntas en su familia y que su familia en conjunto puedan buscar las mejores respuestas ya para que puedan estar bien orientados y bien guiados de una manera correcta bueno finalmente cierto Lucas llega a la conclusión de que domesticar a los papás no significa que haga lo que uno desea sino que darles a conocer lo mucho que se les quiere y hacerlos felices ya uno no puede pretender de que los padres sean como uno todos somos distintos cierto y cada uno cumple un rol importante por lo tanto lo más primordial es el amor es hacerlos felices para que ellos estén felices también y con detalles con cosas como por ejemplo portarnos bien cierto ser responsables ayudar en casa tener un buen comportamiento en todos los lugares eso hace felices a los papás ya que seamos niños buenos niñas buenas cierto eso es domesticarlos nada más que eso no uno no puede y si los papás nos dicen cosas es por nuestro bien ya para que seamos mejores así que si ellos deciden en algún momento hablarnos un poco más fuerte o tomar alguna medida para que podamos entender cierto no sé hoy día no te vas a conectar por ejemplo a jugar no debemos enojarnos porque ellos lo hacen para que nosotros podamos comprender entender cierto y ser mejores ya cuando uno ya está muy grande así como la micelia por ejemplo muy grande van a poder comprender lo importante que fue cada uno de esas llamadas de atención ya que te sirvieron para ser mejor así que ellos lo hacen con amor ya porque cuando uno ama puede corregir puede corregir y ayudar y guiar eso entonces bueno nosotros trabajamos esas preguntas cierto si crees que existe una manera en que los padres hagan lo que los hijos quieren y bueno con el libro ya sabemos que no existe ninguna manera porque ellos son los adultos y ellos son nuestros padres y ellos saben como sí ese dicho mi techo mis reglas claro exactamente y por qué los padres corrigen a los hijos bueno lo que estábamos hablando recién los padres siempre van a corregir para que seamos mejores ya entonces ustedes tenían que completar en su cuaderno el título personaje principal sus características físicas psicológicas personaje secundario y la mil les puso a lo menos 5 igual puso harto porque no tampoco son tanto los personajes secundarios ya así que los que alcancemos a ver el lugar o lugares donde ocurre la historia y de qué se trata y tenían que seleccionar capítulos que más les gustó y relatarlo con sus palabras y realizar un dibujo es el trabajo de hoy Renata por favor entonces chicos quién es el personaje principal y cuáles son tus características Lucas 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 Aurora Lucas Lucas ¿ya? ¿cómo es físicamente y psicológicamente? Travieso curioso y busqué en el libro y no encontré alguna como física pero con las imágenes podemos decir porque claro acuérdense que hay cosas que en el libro no los libros no aparecen escritas ahí pero uno las puede deducir con las imágenes o por las acciones entonces alguien ¿puedo describir a Lucas físicamente? ¿cuál es el tono? ¿no es el tono? yo con… yo con… ¡Misio! ¿misio? ya amparo es… no sé ya Lucas Sus características físicas son, es un niño delgado, alto, pelo corto, y usaba George y una chaqueta, y larga, características psicológicas son, es simpático, curioso y flojo. Ya, ahí está, física, tú, las características físicas las sacaste, ¿de qué forma? Del libro cuando me acordé. Ya, ahí hay imágenes que nos pueden ayudar también, ¿cierto? Sí, igual sé que es donde aparecía, viéndolos. Aunque es difícil porque como está en blanco y negro no sabemos qué color es el pelo. Ah, pero podemos decir si es alto, si es bajo, si es delgado, pues eso lo podemos decir a través de las imágenes. Chicos, bueno, ese es Lucas, ¿cierto? Y cuando hablamos de lo físico tiene que ver con el cuerpo, ¿cierto? Y cuando hablamos de lo psicológico tiene que ver con la personalidad, ¿cómo es? Ustedes lo definieron súper bien, travieso, curioso, a veces un poquito flojo, ¿cierto? Bien. ¿Qué personajes secundarios podemos encontrar acá? La mamá. La mamá. Sí. Aurora, ¿cómo es la mamá? Le gusta cocinar, es amorosa y simpática. Listo, perfecto. Ahí tenemos uno. Otro personaje, ¿qué me lo dice? Mi Leopardo Pardo. Ya, Enzo, Leopardo, ya. ¿Quién era él? Lucas, el amigo de Lucas. Enzo, ¿quién es Leopardo? El papá de Lucas. Ya, ¿cómo era el papá de Lucas? Era, era un poquito, era un poquito pasadito de peso y también, y era, y usaba lentes y utilizaba unas camisas que no se le puede ver porque todo está en blanco y negro. Bueno, ¿ya? Y psicológicamente, ¿qué podemos decir de papá de Lucas? Trabaja en el edificio ese grande de la señora Melonía. Era trabajador, y recuerden que Lucas lo define como una persona muy normal, ¿se acuerdan? Él utiliza ese concepto, dice, mi papá es muy normal. ¿No lo acuerdan? Tan normal, decía. Tan normal, decía, ¿cierto? Él es muy normal, eso es súper importante. Ahí llevamos dos, tres. Alguien dijo el amigo, chiquillos recuerden que yo no los veo para que me den su nombre. ¿Alguien dijo otro personaje? Según Diz Motoro, el papá de Horacio. Horacio. ¿Horacio? ¿Quién era Horacio? El amigo de Lucas. ¿Ya? ¿Cómo era Horacio? ¿Cómo era Horacio? Yo no era Horacio. A ver, Horacio. Delgado, alto y pelo con rulos. Y en el psicológico, simpático y estudioso. Ya, ahí llevamos tres. ¿Quién más hizo otro? Yo. ¿Quién dijo yo? La Josefa. Ya, José. ¿Quién hiciste? Bueno, yo ya había hecho todos, pero también hice... A la hermana, a las hermanas. ¿Yo? A Catalina. A Catalina. Ya, dígame, ¿cómo es? Es la hermana menor de Lucas, es gordita, de pelo corto, riceña, juguetona y no sabe nada de la vida. Ya, muy bien. Nos falta uno. ¿Qué me dice el último personaje? ¿Quién dijo yo? Yo, Miss. Yo, Miss Matías Peralta. ¿Quién? Matías Peralta. ¿Quién es Matías? Ya. La tía, la tía abuela Amaranta Melania. Ya, Melania. Era viejita, tenía, tenía, tenía iguanas. Tenía iguanas de mascotas, ¿cierto? Sí, tenía iguanas, no le gustaban los hijos, tenía pelito blanco. Es que, pero por la imagen, eh, también, y era viejita. Ya, perfecto, ahí tenemos los cinco, muy bien. ¿Lugar o lugares donde ocurre la historia? ¿Y qué personaje? Sí, si hay uno más, yo les pedí solamente cinco. Niños, lugar o lugares donde ocurre la historia. Yo, Isidora. Yo, Isidora. Isidora, te escucho. La escuela. Ya. Está llena de gente. Ya. Tiene salas, tiene niños. Ya, la escuela. Otro lugar. Otro lugar La casa En el sol, la casa, ¿ya? El trabajo del papá El trabajo del papá Muy bien, ahora En poquitas líneas ¿De qué se trata la historia? ¿Cuál es la idea central de la historia? ¿Yumis? ¿Cómo va a masticar? ¿Quién quiere? ¿Otra persona que no haya participado? Yo no soy la catalana Ya, Amanda, te escuchamos Aprender cómo son los papás Aprender cómo son los papás Ya, bien ¿Alguien puso otra idea? ¿Yumis? Ya, a ver, José Yo puse Que la idea es Aprender a domesticar a los papás Pero luego termina Diciéndolos que hay que quererlos Amarlos y... Ya Perfecto Perfecto Esa es la idea central En poquita línea Explicar de qué se trata la historia Muy bien Entonces Luego tenían que seleccionar El capítulo que más me gustó Escribirlo Y realizar un dibujo ¿Ya? Bueno Esa pregunta es personal Vuelvo En poquita línea Lo que hablo Lo que hablo Lo que hablo Escribirlo Gracias.